Quizá no todo el mundo conozca la programación defensiva, pero para aquellos que aún no la conozcáis, aquí la persona que tengo a mi derecha, el ponente o bueno, también el programador, por qué no, Kini, Joaquín, ¿qué tal Kini? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí te vemos en tu tierra, bien rodeado. En mi segunda casa, en Cáceres. Aquí me he criado, la universidad esta me ha criado también. Bueno, así he salido. Bueno, a jugar por tu trayectoria profesional, ¿no? Bueno, para aquellos, como iba diciendo, para aquellos que no saben lo que es este tipo de programación, ¿qué les puedes contar? ¿De qué es lo que vas a hablar aquí en este X-Fest? A ver, el tema de la programación defensiva viene, está relacionado con el manifiesto reactivo, que también es una cosa que está hablando mucho ahora, y va enfocado a que tu aplicación sea siempre, responda siempre, no se cuelgue con errores, sepa cómo responder a actos que no espera, o a fallos en un servidor, o en la red, en la base de datos, ese tipo de cosas. Se trata de que la aplicación siempre esté disponible y tenga como respuestas válidas para situaciones de error, por ejemplo. ¿Nunca te hemos visto dar esta charla? ¿Es la primera vez que la das? Sí, sí, no voy a hablar de testing hoy, yo creo que la gente está un poco... no sabe qué voy a contar. ¿Y de dar amor a los test, ni nada de esto? Tampoco, tampoco. Esto es dar amor, pero a los test no. Muy bien. Es bueno también entonces que la gente te conozca en otro tipo de facetas, no solo en el testing, ¿no? Sí, porque aunque Pedro dice que no programo, pero de vez en cuando hago cosas y... No, a ver, sí, es verdad, siempre he hablado de testing, pero creo que esto es el paso después, es decir, tú tienes un software que lo puedes tener muy testeado, pero cuando lo sacas a producción, los usuarios, el día a día, el uso real de la aplicación, tú eso no lo controlas con test, y se dan un montón de casuística que los test no lo han controlado, y tu software empieza a fallar o se empiezan a comportar de forma que tú no esperabas. Entonces eso es otro paso, es otra aproximación diferente. Oye, ¿hay alguna pregunta, como es la primera vez que vas a dar esta charla, ¿hay alguna pregunta a la que le tengas un poquito más de... uy, si te toca, un poquito más de miedo, respeto, o como lo quieras llamar? No lo sé, como tú dices, como es la primera vez, no sé si la gente... O sea, no sé si la gente va a entender lo que voy a contar, espero que sí. Luego también de ahí va a depender que alguien me haga alguna pregunta. Estaría bien que gente que ha sufrido lo que voy a contar, más que preguntar o que cuenten también cómo han resuelto ellos. Yo voy a contar problemas que en Twenti hemos tenido. Voy a contar historias de sufrimiento y luego voy a contar cómo las hemos solventado para que no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces estaría bien que gente de empresas también grandes como Twenti, como es Josh Van Talent, o gente de Karumi, que ha trabajado con más empresas, nos puedan contar, pues mira, nosotros lo resolvimos así, o no lo sabíamos y tal. Más preguntas, no sé qué me pueden decir, a ver. Estás pidiendo una mesa redonda implícita aquí, ¿eh? Una de las tuyas. Ya tenemos mesa redonda en 15 días con Karumi. O sea que a ver, igual a ver qué pregunta sale de aquí. A tomar ideas. Bueno, pues nada, muchísima suerte. Una cosita antes de que te vayas. No sé si has tenido la oportunidad de ver lo que ha salido en todo este, en el último Google I.O. No sé si hay alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención, que quieres investigar más al respecto. Pues a ver, yo no desarrollo Android, pero me ha llamado mucho la atención el tema de las aplicaciones instantáneas. Es decir, o no se llama exactamente así, pero bueno, el concepto es que puedes usar una aplicación sin instalarla desde la Store. Entonces tú puedes directamente usar la aplicación sin tener que hacer el proceso de instalación y es como si la tuvieras en tu dispositivo ya instalada. No sé a qué nivel usa, no sé si tu aplicación tiene varias funcionalidades, no sé si te permite usar todas o tienes que instalar la aplicación para algunas y otras. No, eso me gustaría verlo. Pero creo que estaría bien porque mucha gente, tú, le compartes cosas para que use una aplicación y la gente dice, no puedo porque no tengo la aplicación, no me la quiero bajar. Y esto se supone que quita esa barrera. Y puedes usar una aplicación sin instalarla. Entonces habrá que ver qué tal se desarrolla eso. Bueno, pues nada, ya sabéis, si queréis ver la charla que va a ofrecer Kini en unos momentos, solo tenéis que hacer clic en la anotación que va a aparecer aquí. Pues mucha suerte y que vaya muy bien, Kini. Muchas gracias. 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 Gracias.